El hogar materno Rosalena Simeón en Manzanillo ofrece hoy mayor confort a las embarazadas tras concluir labores de mantenimiento desde el pasado año. Reabrimos con 16 camas, camas totalmente insuficientes aún para 5 policlínicos que tenemos en la región de Manzanillo, pero aún así estamos presentando un servicio excelente como siempre, ingresando las cosas más preocupantes como los riesgos de SIUR, que en estos momentos en Manzanillo hay bastante, los riesgos de enfermedad hipertensiva, tenemos un total de cuatro cuartos, el primer cuarto es el más grande con siete camas, donde ahí ingresamos las pacientes geográficas, quiere decir las pacientes que viven en zona rural, que entran a partir de las 36 semanas, luego tenemos un cuarto de adolescente con tres camas, un cuarto con riesgo, tres camas más donde ahí ingresamos pacientes con riesgos de prematuridad, con riesgos de SIUR y un cuarto de gemelar. La restauración a la edificación casi centenaria se estimó en un valor de alrededor de 5 millones de pesos y contó además con la asesoría de la Oficina Local de Patrimonio para perpetuar los rasgos que definen su identidad arquitectónica. Al constituir una herramienta fundamental del programa materno infantil, el hogar es una institución que estructural y funcionalmente aspira a que la gestante se sienta como en familia. El personal es muy bueno, muy atento, agradable, es toda, enfermeras, los médicos, muy preocupadas por uno, por la atención, lo que te corresponde, consultas, complementarios, todo es muy bueno. La limpieza es bastante buena, el local es agradable. Yo soy mamá de una gemelar que trae mellizos, lleva hoy cuatro meses de estar aquí, la han tenido buen trato, buenas condiciones, un lugar tranquilo. En la casa de las féminas manzanilleras que precisan atención especial durante la gestación, para un feliz término del embarazo, se favorece la calidad del seguimiento a las gestantes y el crecimiento de la natalidad en la provincia de Granma. Daniel Velázquez, en directo. Gracias. Gracias.